A toda velocidad, por el puente, el gato de oro, el gato de oro, el gato con botas, el siervo de oro, el siervo con botas, a con botas, el gato con botas, la textura lumínica, es impresionante, esta es la vía de abajo, la vía que va, y después está la vía que vuelve. Estamos llegando a Ocran a ver si nos creen, después vamos a ir a ver quién es el cinta que va con nosotros. Dejamos los edificios atrás, vamos a mostrarlos, no se ven, no importa, no se ve nada, no importa. Bueno, hacemos un corte, enseguida volvemos.